En la noche negante mima la suerte Ay, Santa Lucía de mi corazón Como civil me llevan tus ojos Por la carretera del mayor Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía de mi corazón Pero desde el día que me abren tus ojos Ya no tengo estrella, mi luna Y más que la suerte Y más que la muerte Manero todavía son esos oídos Que me están matando Ay, Santa Lucía de mi corazón Tus ojos al menos, tus ojos Y en él le culpa de todo Si no nos hubiera visto Por los claritos de grito Que no me hubiera sido Quiero que todo lucero Me alumbre de noche y día Porque si no yo me muero Vida mía Vida mía Tus ojos al negro Tus ojos al negro También el negro Tus ojos tienen la culpa Tienen la culpa de todo Si no nos hubiera visto Por los claritos de grito Que no me hubiera sido Quiero que todo lucero Quiero que todo lucero Y alumbre de noche y día Porque si no yo me muero Vida mía Tus ojos al negro Tus ojos al negro Tus ojos al negro Y los ojos al negro ¡Vamos!